Venga a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti. Vente, lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida esté en minutos nada más. Y la esperanza de los dos es la sinceridad. No tardes mucho, por favor. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. Ay, no tardes mucho, por favor, que la vida esté en minutos nada más. Y la esperanza de los dos es la sinceridad. Sin sinceridad.